Hola, muy buenas a todos chavales, aquí es Cheji y Danith comentando un nuevo tutorial de trickshots Hoy os voy a enseñar a hacer un barrel roll en el medio del aire Y bueno, para ello tenéis que poneros una escopeta secundaria La M1014, la Stryker, gastar todas sus balas para que sea más rápido en el aire Creo que solo sale con esa toda, la Spano lo sé, probarlo Pero nos tarda mucho en gastar las balas, así que yo no la uso Y bueno, para hacerlo, lo único que tenéis que hacer es... Cuando estáis aquí, con el francotirador, dais al triángulo y cuando queráis saltáis Y justo cuando iba a salir el arma, sprintáis y dais doble triángulo, igual que en el barrel roll normal, pero en el aire Lo único que tenéis que meter es saltar, es bastante sencillo y bueno Os dejo con unos ejemplos y el resultado final, como siempre No, vamos a dejar en el aire